La agrupación deportiva Ceuta ha anunciado que su presidente Luay Jamido ha sido nombrado nuevo directivo territorial de Andalucía Occidental y Ceuta de la asociación Proliga. Gracias al apoyo de los clubes que conforman la comisión territorial por creer en nuestro presidente y darle la oportunidad de comenzar esta nueva andadura donde estamos seguros de que con su esfuerzo y trabajo logrará grandes cosas para todos, ha señalado el Ceuta. Proliga por su parte ha informado de que tiene una nueva cara al frente de Andalucía Occidental y Ceuta después de que el pasado viernes tuviera lugar la votación entre los clubes asociados pertenecientes a dicha territorial, en la que Luay Jamido fue elegido por mayoría absoluta como miembro de la Junta Directiva de la Patronal. Proliga ha recordado que Luay Jamido, de 39 años, lleva toda su vida ligado al fútbol, primero como jugador en diferentes equipos ceutíes y después como directivo. La temporada 16-17 comenzó su andadura como presidente del Ceuta. Va a crecer todo, ha sido 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 todo. De la misma forma que Afelo es para los jugadores y considera que los clubes deben ir de la mano, sumar y conseguir que todos tengan las mismas oportunidades. La elección de Jamido como directivo territorial viene precedida de la despedida del expresidente de la Unión Deportiva Los Barrios, Álvaro Moya, quien por motivos laborales debe abandonar un cargo en el que durante seis años ha fortalecido la presencia de la asociación en el territorio andaluz.